Y ponérmelas a mí. No, Maussan dice que no es cierto. No es cierto. A ver, ¿dónde está la demostración? Ya basta de mentir. Realmente me molesta que la gente mienta y que me difame y que me, que trate de decir cosas que no son ciertas, ¿no? O sea, ya lo hizo el ministerio. Repito, a ver, ¿dónde está un solo científico que diga que yo le cerré la puerta? Uno solo. A nadie. Nadie quiere. Tienen miedo. Tienen miedo. Estamos trabajando en secreto con algunos científicos que, híjole, también están aterrados. Pero yo ya les prometí que nadie va a saber que ellos están involucrados.